Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseño cómo conseguir el logro verlo todo. Para ello necesitamos comprar y explorar todas las bases, y para comprarlas necesitamos cristales. El farmeo más rápido de cristales que he encontrado es el siguiente, se puede realizar en cualquier momento del juego incluso al haberlo terminado. Lo primero es ir a Upper Valley. Nada más llegar nos giramos y vamos hacia esta estructura metálica que es como un poblado por llamarlo de alguna manera. Una vez atravesado detrás de esto veremos una cueva, debemos entrar y atravesar la cueva, pero antes de eso matad a todos los enemigos de la cueva. ¿Estás listo, Bounty Hunter? ¡T은 reference! ¡Ya! Tras matarlos a todos seguimos adelante hasta salir de la cueva y a la derecha veréis el cristal. Una vez recogido para realizar el farmeo y reaparezca el cristal de nuevo debéis avanzar hacia el poblado de antes de la estructura metálica. Una vez llegados al poblado lo atravesamos. Tras llegar a este punto volvemos a la cueva, matamos a los enemigos y salimos, al salir veremos de nuevo el cristal en su sitio y vuelta al poblado, cueva, cristal, así hasta que tengáis los cristales necesarios. Con todos los cristales necesarios en nuestro haber, nos vamos a Blim City, ahí encontramos al vendedor, compramos todos los discos y volvemos a Upper Valley. Aquí justo al salir, si miramos a la izquierda veremos un punto donde podemos desplegar todos los mundos de los discos. Hay que activarlos e interactuar con esos mundos terminando lo que nos piden. Una vez terminéis todo, recibiréis el logro. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo.